Vamos a hacer un paréntesis en todo esto, porque esta noticia va a impactar al mundo entero. Dos calificados conductores de espectáculos están a punto de consagrarse en el mundo del séptimo arte. ¿Sabes quiénes son? Marta Figueroa y Juan José Origen. ¡No! ¿Cómo? Después de todo lo que dije del negro Iñárritu, ¿me vas a contratar? Resulta que ya salió el tráiler de la película Un Sancho con panza, ¿te acuerdas? Que ahí participamos. Con el Corián. Yo ya he hecho dos o tres películas también. ¡Ahí estamos! Mira, ahí está con Gregorio, mira. Ahí está Gregorio también. ¡Madre de Dios! Ahí van a salir, fíjate, va Mayra Rojas, Diana Gold, Lorena de la Garza. Y el protagonista de todo esto es Roberto Teich. Apenas está la etapa de planeación del estreno, porque yo creo que tenemos que ir nosotros ahí antes que nada. Así que en cuanto tengamos la fecha de lanzamiento, se lo haremos saber para que ustedes estén presentes ahí y se tomen fotos con los protagonistas. Pepe y yo. Nomás dijimos, ahí está la carta, pero bueno. ¿Qué haces? Quedamos el yalitzazo. Ah, pues también, ¿quién sabe? ¿Qué haces? Quedamos el yalitzazo y de pronto nos convertimos en unas figuras cinematográficas cabronas. Claro, claro, porque bueno, pues también leía nomás lo único que hizo fue una película. Y mira. Oigan, pero ahora que mencionamos a Roberto Tello, resulta que está incursionando en el sitio digital donde se venden fotografías eróticas. Así. Pero no como Roberto Tello, sino como su personaje que se llama Keta Mañón. Así te voy a entrar. Ay, mira. Ah, no. Ahí está Keta Mañón. Y si enseña. Ya le gustó tanto este personaje de Keta Mañón que ya tiene un show en un centro nocturno. ¿Cómo ves? Le ha ido muy bien, ¿eh? Y sí enseña. Porque habían dicho de este... Es talentoso. Sí. De este sitio habían dicho que ya no iban a permitir contenido sexual explícito. Que porque ya no... Y entonces todos los que están ahí dijeron, ¿cómo? Pues si por eso estábamos aquí, porque enseñamos todo y ganamos lana y así, ¿no? Ah, entonces ya echaron para atrás. Bueno, sí se va a poder, pero no sé qué. Y ya tomó un infartado. Ay, pues Roberto me cae muy bien. Y qué bueno que le vaya bien. A mí me da tanto gusto que le vaya bien a la gente chambiadora. Es muy chambiadora este muchacho. Entonces, qué bueno, qué bueno. Bendito Dios. Sí. Así como tú que no descansas también. No paro. Oye, José Joel... Oye, ¿las pastillas que vendes caducan? No. Ay, qué bueno. Son para siempre. Porque me pareció a Elena, mi hermana. Son para siempre. Ah, qué bueno. Oigan. Soy una pequeña empresaria. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origel. Y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Mi Cable. ¿Saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entende todo lo que aquí contamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!